Todo en el universo comienza siendo un bloque. Lo que surge de cada bloque depende de quien lo utilice. Nuestros amigos han recorrido grandes distancias en busca de la orden de la piedra y de la forma de detener al Tormenta Wither para siempre. Pero hasta los planes más meticulosos pueden salir mal. La amenaza a este mundo, a su propia existencia, está lejos de haber terminado. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Sígueme, te sacaré de aquí. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Jessie! ¡Jessie! ¿Dónde estás? ¡Ya vamos! No puede ser, no puede ser. ¿Encontraste a Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Tenemos que salir de aquí, ahora. ¡De aquí! ¡Jessie! ¡Lo lograste! ¿Gabriel? ¿Dijiste Gabriel? ¡Cuidado! ¡Los Enderman van en la dirección equivocada! ¡Los matarán! ¡Soren! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Esos Enderman van directamente al peligro! ¡Tú nos pones en peligro con cada segundo que te quedas ahí! ¡Jessie! ¡Se están quedando atrás! ¡Axel! ¡Tienen que ser más rápidos! ¡Está muy enferma! ¡Es lo más rápido que podemos! ¡No creo que vayan a poder huir! ¡No a pie! ¡Hay que hacer que vayan más rápido! ¡Bingo! ¡Súbanse todos! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Oye! ¿Y nosotros? ¡Vamos, Jessie! ¡Podemos hacerlo! ¡Nosotros tomamos las riendas y ellos se sujetan! ¡Yo llevo a Petra! ¡Y yo a Gabriel! ¡Suscríbete! ¡Sujétate! ¡Será un viaje movido! ¡Rápido, caballos! ¡Hagan lo que hagan! ¡No miren atrás! ¡No miren! ¡Cuidado! ¡Se están acercando! ¡No te ofendas! ¡Pero necesitas algo de práctica! ¡Es mi primera vez a caballo! ¡Voltearía para ver si se está acercando, pero solo puedo sujetarme! ¡Jessie, cuidado! ¿Los Enderman están atacando a un Tormenta Wither? ¡Los Enderman mueven bloques! ¡Es lo que hacen! ¡Ahí! ¡Tenemos que cruzar ese... ...puente! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que construir uno nuevo! ¡De inmediato! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos, chicos! ¡Me estás gritando al oído! ¡Lo siento! ¡Lo logramos! ¡En verdad lo logramos! Oye, ¿cómo te sientes? Temo que no me siento muy bien en este momento Gabriel, de verdad eres tú ¡Si alguien es capaz de escapar de la muerte, ese eres tú! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Soy yo! ¡Eligard! ¡Vamos! Viejo amigo, ¿no nos reconoces? Soy Soren Nos conocemos desde hace... Nos conocemos desde hace mucho tiempo Tampoco me reconoce a mí Bueno, acaba de conocerte Bueno, acaba de conocerte ¿Pero olvidarse de nosotros? ¿Tú eres el que me rescató? Dime, por favor ¿Qué está pasando? El Tormenta Wither te capturó ¿Te atrapó? ¿Cuánto tiempo? Suficiente para hacerte esto Me pareció una eternidad De repente me siento muy mareada Calma, tranquila Estarás bien ¿Te sientes mejor? Mejor es relativo Si me siento y no me muevo Ni respiro Es soportable Viejo, si no fuera por Ivor Ni siquiera se sentiría así No me digas Eso no es del todo cierto Ivor construyó al Wither, sí Pero no lo habría hecho Sin la calavera que le di Si me hubiera tomado un momento Para pensarlo Pero solo me importaba Conseguir ese estúpido diamante Esto no es tu culpa Es de Ivor ¿Quién no haría una locura Por un diamante? Pero sin mi ayuda Ivor no habría... No habría querido vengarse De Gabriel Créeme Habría encontrado otra manera Aún así Haré todo lo posible Para enmendar mi error Petra Sé que no es fácil oír esto Pero estás muy enferma Y no puedes moverte No estoy tan enferma Quizá deberías descansar en esta cueva por un tiempo Mírala Es segura Defendible Si digo que estoy bien Estoy bien Lo mejor es que te quedes aquí Nunca te curarás si seguimos exigiéndote Pero quiero ayudar a los chicos Créeme, lo sé y nos ayudarás Quizás tengas razón Es la decisión correcta, Jesse Eso espero Pero no todos regresamos Chicos, eso fue mi culpa Yo me llevé la armadura de Magnus Pero no podía saber lo que iba a suceder Tienes razón No puedes culparte, Jesse De hecho, me sorprende que haya durado tanto ¡Ah! Las emociones no nos sirven Lo que quiero saber es ¿Qué fue lo que sucedió? Porque esa cosa aún sigue con vida La superbomba no fue suficiente Destrozó al Tormenta Weaver Pero ni siquiera rasguñó al bloque de comandos ¿Entonces el bloque de comandos sigue ahí? ¡Maravilloso! Si el plan no funcionó Necesitamos uno nuevo La pregunta es ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Debo conocer hasta el último detalle del universo? Necesito un momento para pensar Siempre actúa así No tienes idea Esa chaqueta ¡La reconozco! Lucas siempre usa esa chaqueta Había otras personas con esa misma chaqueta Cuando me expulsó el monstruo Me duele de solo pensarlo No lo medites tanto Jesse Si lo que dijo Gabriel es verdad Es decir ¿Crees que Estaba seguro de que habían muerto? Pero Si están atrapados en el Tormenta Weaver Lucas, incluso si tus amigos siguen vivos por ahí No puedes hacer nada por ellos ¿Qué? ¿Qué? No Si están vivos Tengo que ir a buscarlos Seguro me necesitan Jesse No puedes irte como si nada Lucas Eres parte del equipo Y al decirme eso Me recuerdas que abandoné a mi equipo Lucas Mira Mira Tú y yo formamos un buen equipo hasta ahora Incluso somos amigos Espero que entiendas que debo ayudar a mis viejos amigos No puedo creer que diga esto Pero Si tu corazón te dice que vayas Tienes que ir De lo contrario serías un desalmado o algo así Gracias Jesse Los encontraré Y luego volveré con ustedes Lo prometo Gracias Hola amigo ¿Estás bien? Claro que sí Ojalá pudiera decir lo mismo de los demás Ya hemos perdido a demasiada gente El mundo nos necesita Rubén Mucho quedó reducido a roca madre Y depende de nosotros salvar lo que queda Tal vez sea demasiada presión para una persona y un cerdo Pero Tenemos que encontrar la manera Ah Así que quieres ayudar Eso dije ¿No escuchaste? Como nos ayudaste antes Aquí no importa el pasado Importa el futuro Hay tres de esas criaturas ahora Lo dices como si fuera mi culpa ¿Por qué es tu culpa? Ay Soren Por una vez acepta tu responsabilidad Soren Tienes que escucharme Ay por Cállate de una vez Ya te lo dije Lo seguí hasta aquí por una buena razón Lo que no entiendes Es que todos corren grave peligro Obviamente No Me refiero a este grupo en particular El Tormenta Wither no actúa al azar Está siguiendo a Gabriel Verás Puede que lo haya programado para seguir su amuleto Yo tengo el amuleto, Ivor Siempre lo tuve ¿Qué? Ah, eres un tonto, Ivor Creaste un monstruo que sigue a Jesse No No lo sabía Y cada vez es más fuerte ¿Crees que no lo noté? No hay nada que pueda detenerlos ¡Nada les hace daño! Bueno Excepto los Enderman Vimos a un grupo de Enderman arrancarle unos bloques a un Tormenta Wither Así que Si suficientes Enderman colaboran Quizá puedan destruir por completo a un Tormenta Wither La pregunta es ¿Cómo juntamos a los Enderman con los Tormenta? Los Enderman no son mascotas No obedecen órdenes Sabemos que los Tormenta Wither siguen el amuleto Así que Si llevamos el amuleto a tu fortaleza Donde están los Enderman Los llevaremos directo a una trampa gigantesca Pero hay un problema Se olvidan del bloque de comandos Ah, claro que sí Quedó claro que ningún arma puede destruirlo Ni siquiera una superbomba Sí, cree un mecanismo de seguridad ¿De qué clase de mecanismo hablas? Un libro encantado Que contiene el poder del mismísimo bloque de comandos Si encantan un arma con él Serán capaces de pulverizar el bloque de comandos Para siempre Sí Sí Sí, eso es ¿Ivor? No puede ser Eres tú Siempre es un placer, Elegard No deja de seguirnos Chicos, nos sigue por un motivo Ivor dice que es por el amuleto que Gabriel El punto es que hay que irnos No estamos a salvo No mientras tengamos el amuleto Yo me lo llevo Mantendré a los Tormenta Wither ocupados Hagan lo que tengan que hacer Axel Gracias Ve a construir esa super arma Nos veremos en la fortaleza de Soren Bueno, Axel no debería hacer esto solo Iré con él Te lo agradezco Bueno, yo iré con Jesse Me comprometí a ayudar Y eso es lo que debo hacer Chicos, tengan mucho cuidado Oye, Jesse Hagamos nuestro saludo de nuevo antes de separarnos ¿El rap de la piedra rojiza? Claro Te veo en la fortaleza de Soren No, si yo te veo antes Ya llegamos Falta poco Ya llegamos Ya estamos más cerca ¡Gracias! ¿Ya llegamos? No, no, no Aún no llegamos Mi trasero Ya me duele mucho Siento que llevamos años cabalgando Insisto en que no podemos ir a las tierras lejanas Además de ser la frontera del mundo Están fuera de nuestra comprensión ¡Ay, por favor! Las tierras lejanas son un accidente feliz La cara divertida de la naturaleza No, no, no Son peligrosas e impredecibles Oigan un momento ¿Qué son las tierras lejanas exactamente? ¿Lo preguntas en serio? Las tierras lejanas están al límite de todas las cosas Ahí la lógica cede ante el caos Es peligroso ir a ese sitio Es un lugar ridículo para construir un laboratorio Solo espera a que lo veas ¿Esos dos nunca dejan de discutir? No lo sé, tengo tanta hambre que no importa Ya que lo mencionas Muero de hambre Quizá deberíamos volver No es el momento Los pantanos son peligrosos Chicos, no podemos regresar ahora Ya llegamos muy lejos Bien Pero me tomaré un descanso Yo también No hay que entretenernos Las tierras lejanas están pasando este pantano ¿Así que es la última oportunidad de encontrar comida? Ya regreso Una cabaña de bruja Deberíamos alejarnos Cuando hay brujas involucradas Nunca pasa nada bueno Mira, un pastel Con él podríamos comer todos No vale la pena, Jesse Las brujas odian a los intrusos ¿Esa es una bruja? Jesse No deberíamos estar aquí Las brujas son muy fuertes Y conocen estos pantanos mucho mejor que yo Ivor, no puedo dejarlo pasar Cuida mi espalda por si algo se acerca Insisto en que esto es una mala idea Yo vigilaré Pero date prisa Una poción de salto genial Y el pastel está entero Increíble Ir terrible Ay, ee, ee, ee... ¡Ah! Ya 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 ¡Oh! ¡Ah, iVor! ¡Aivor! ¡IVor! ¡Tenemos que salir de aquí de inmediato! ¡Las tierras lejanas están pasando el pantano! ¡Espera! ¿Dónde está Ivor? ¡Pensé que estaba contigo! ¡No sé! ¡Desapareció afuera de la cabaña de la bruja! ¡Ese tonto nunca cambia! ¡Vamos! ¡Chicos! Creo que... ¡Los perdimos por...! ¡Guau! ¿Los perdimos por guau? ¿Y eso qué? ¡Ah! ¡Guau! Es como si estuviéramos en el borde del mundo De hecho, parece que estamos en la esquina Bienvenidos a las tierras lejanas, amigos ¡Qué bueno que Jesse tomó este pastel! Hace que este muro de locos sea más fácil de enfrentar ¡Las brujas tendrán defectos! ¡Pero saben hacer pasteles! ¡Qué vista, no crees! ¿Soren, ya conocías este lugar? Específicamente este no Pero he visitado las tierras lejanas En nuestros tiempos viajé a lugares recónditos con la orden ¿Cómo puede vivir Aibor aquí? Es decir, una cosa es construir un mundo de lana en el fin Pero esto... Oh, dudo que viva aquí Quizás solo venga para sus investigaciones confidenciales Lo que sea que Aibor esconda aquí Tendrá una protección extrema Sospecho que es por aquí Me sentiría mejor si el resto del grupo estuviera con nosotros ¡Sigamos! ¿Esto es... un laberinto? Temo que sí Y uno enorme por lo que puedo ver Si Aibor lo construyó con el bloque de comandos podría ser terriblemente peligroso ¿Por qué siento que entrar en este supuesto laberinto sería un grave error? Porque alguna parte de ti aún conoce a Aibor Por desgracia parece ser el único modo de avanzar Tiene que haber otra forma Una puerta secreta o... no lo sé Algún modo de rodearlo No nos meteremos en un laberinto de locos que Aibor hizo para ahuyentar a la gente Cruzaremos de otra forma Esa es la mejor decisión del día Quizá podamos subir por aquí ¡Cuidado! ¡Tengo alumia! ¡Son demasiados! ¡No podemos con todos! ¿Quién necesita escalar cuando tienes una poción de salto? ¡Chicos! ¡Por las enredaderas! Bueno, eso funcionó, supongo Sí, eso creo ¿Pero ahora qué hacemos? ¡Quedamos separados! Vamos hacia allá y busquemos dónde se intersectan los caminos Espero que no se pierdan Espero que yo no me pierda Ese debe ser el laboratorio de Aibor Ojalá estuviera más cerca ¿Qué es eso? Parece que Aibor guardó un poco de piedra rojiza Y una bola de slime Bloques de piedra rojiza Pistones ¿Qué se supone que será esta cosa? ¡Hola! ¿Me escuchas? Olivia, ¿eres tú? ¡Jessie! Ahí estás Este laberinto No tenemos tiempo para esto ¿Quién sabe dónde estarán los otros ahora? Es decir, no tenemos tiempo, Jen Al menos estamos juntos de nuevo Sí, el equipo ideal reunido Ahora el equipo ideal solo debe descubrir cómo cruzar este enorme pozo sin fondo ¿Y qué tal esto? ¿Nos ayudaría a cruzar? Parece una barcaza voladora Podría llevarnos hasta el otro lado Pero está en muy malas condiciones Y es muy complicada Pero puedes repararla, ¿no? No lo sé Creo que es demasiado para mí Vamos, encontrarás la manera Siempre lo haces La disposición ni siquiera tiene sentido ¿En qué pensaba Aibor? O tal vez yo esté mal Es que, Elegar dijo que no tengo lo necesario para ser una gran ingeniera Demuestra que se equivocó Que el mundo vea tu talento ¿Que se equivocó? Jessie Es la mejor ingeniera de piedra rojiza de... ¡La historia! ¡Pertenece a la orden de la piedra! Sí, pero los de la orden también son personas como nosotros Cierto, como nosotros Entonces, ¿cómo salvaremos nosotros el mundo si ni siquiera ellos pueden hacerlo? Soren y Aibor solo se atacan entre ellos Ninguno de ellos le muestra respeto a Elegar Y Magnus dio su vida peleando Si la orden no puede... ¿Cómo lo haremos nosotros? Lo único que sé es que el mundo depende de nosotros Entonces el mundo está en problemas Es decir, ellos vencieron a un dragón de Ender Menciona algo que nosotros hayamos hecho bien Y sobrevivir todo este tiempo no cuenta Algo que... Para empezar, somos los que lograron reunir a la orden Sí, supongo que eso es cierto Un momento Creo que ya veo lo que intentaba hacer Jessie, toma este pistón Conviértelo en un pistón pegajoso Y colócalo al otro lado de la barcaza Junto con un bloque de piedra rojiza ¿Quedó claro? Ah, creo que sí Bien, un bloque de piedra rojiza Pongamos el bloque de piedra rojiza en su lugar Y coloquemos estos pistones Increíble, lo logramos Estoy orgulloso, Olivia Gracias, Jessie Y... Gracias por lo que dijiste antes Me ayudó mucho No hay problema... Debe ser por aquí ¡Corre! ¡Suban todos! ¡Rápido! ¡A la barcaza! Estuvo cerca ¿Todos están bien? Por el momento Creo que recuerdo algo ¿Elegard no construyó una máquina así una vez? Sí, en el inframundo Y sentías pánico al volar en ella ¿Qué? No digas tonterías ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Soren, te da miedo volar? ¿Qué? ¡Ja! ¿Estás loco? Sufres locura de Wither ¡Ja, ja, ja! Bueno, supongo que podría estar equivocado ¡Ja, ja, ja, ja! Me calles mejor cuando tenías amnesia Eso fue emocionante Supongo que por emocionante te refieres a absurdo e innecesario Veamos qué está ocultando Pero cuántos libros Hay que tener cuidado Podría haber trampas por todos lados Empecemos a buscar el libro encantado ¿Cómo entrenar a tu slime? ¿Los diversos usos del guiso de champiñacas? ¿Posionología volumen 24? Estos no son libros encantados Ese tal Ivor Recuerdo que sabía algo acerca de pociones ¿Una de estas podría detener a los Tormenta Wither? ¿Qué recuerdas? Creo que recuerdo que Ivor era... Mejor con las pociones que con la gente Y que... ¿Continúa? No recuerdo nada más Además de todo eso, de Ivor es un tonto Poción de ceguera De aturdimiento De náuseas Ninguna me sirve Jesse ¿Tú crees que me recuperaré? ¿O es que desde ahora solo seré así? Claro que estarás bien Eres Gabriel, el guerrero Gracias, Jesse Tu confianza en mí es más fuerte que cualquier poción Excepto quizá por la poción de confianza Me pregunto si tendrá una de esas Oye, Olivia, aquí hay algo de piedra rojiza Parece un circuito Podríamos activarlo con una palanca Bueno, qué suerte que tengo una desde hace mucho tiempo Justo a la medida Veamos qué hace esta cosa Un pasadizo secreto ¿Por qué construirías un pasadizo secreto en una casa que nadie visita? ¿O por qué no lo harías? Los pasadizos secretos son geniales Buen punto ¿Pero qué? ¿Se encuentran bien? Estamos bien Pero la palanca ya no funciona Quédense ahí Bajaremos a ver qué encontramos ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Ah! Increíble Los reunió todos en un mismo lugar ¿Reunió qué exactamente? Los tesoros de la orden de la piedra Las historias que podría contar de estas reliquias polvorientas A veces soy muy duro con Ivor Pero, a pesar de todas sus quejas Está claro que su tiempo en la orden significa mucho para él Sí, supongo que sí En fin Busquemos el libro encantado Por las estrellas, el dragón de Ender Con réplicas de cristales de Ender y todo ¡Guau! Siempre me pregunté qué aspecto tendría Mmm, no hay salida Debe ser un rompecabezas Soren, ¿qué se supone que es esto? Parece ser un homenaje a nuestra batalla con el dragón de Ender A pesar de su enojo, Ivor nunca dejó de sentir afecto por nosotros Después de todo, era un gran miembro del equipo Aquí hay algo que no vemos, Soren Y tengo la sensación de que la clave puede estar en tu cabeza ¿Tengo algo en la cabeza? Me refiero a que tienes que contarme cómo fue la batalla con el dragón de Ender Oh, si hubieras estado ahí Fue una batalla para la historia Nos preparamos durante semanas para nuestra mayor batalla Pero aún así, el dragón de Ender era más fuerte de lo que yo había imaginado Me di cuenta de que absorbía la fuerza de los cristales de Ender Así que tenemos que destruir esos cristales Le di al primero con una flecha certera El segundo lo destruí lanzándome con la onda expansiva del TNT de Magnus Haciendo uso de mi fuerza y de mi ingenio Conduje a la bestia hacia el tercer cristal Lo hice volar directo hacia el último cristal Después de eso, Gabriel asestó su famoso golpe fatal Nos hicimos héroes y después, leyendas Los más grandes que el mundo haya conocido Soren, qué exagerado ¿Por qué dices eso? Lo cuentas como si fueras el único que importaba Yo era el líder Hazte creerme Como digas Quizá la historia me ayude a resolver el rompecabezas ¿Arco y flecha? Muy buenas armas Eso es una espada Y Soren montó el dragón, ¿eh? Oye, Rubén, ayúdame a subir, ¿sí? Ajá Sí, sí, eso es Y luego Gabriel lo mató con su espada ¡Bravo! ¡Lo lograste! Ahí está el libro Espera, ¿esos son los cristales de Ender? ¿Es decir, los verdaderos? No, no puede ser Pero esas cosas se destruyeron en su gran batalla heroica con el dragón de Ender ¿O no, Soren? Los guardó El muy tonto los guardó Soren, dijiste que destruir estos cristales fue la clave para vencer al dragón de Ender Sí, mataron al dragón de Ender, ¿cierto? Jesse, esto no es Esto no es lo que parece Nuestra historia, la historia, casi toda es cierta Lo juro, lo juro Soren, quiero la verdad y la quiero ahora No puedo, juramos que nunca la diríamos ¡No me importa! Temo que no he sido honesto contigo, Jesse Sí vencimos al dragón de Ender, pero... No fue... Exactamente como te lo conté ¿Qué tanó exactamente? Nos deshicimos de él, pero no lo matamos como tal Entonces, ¿qué le hicieron? No hicimos nada Usamos el bloque de comandos ¿Usaron el bloque de comandos para vencer al dragón de Ender? Temo que sí Compréndelo Cuando encontré ese bloque, éramos insignificantes Pero con su ayuda, los volvimos más fuertes, más rápidos Podríamos hacer de todo Los demás no tenían idea de lo que yo hacía Pero cuanto más lo usaba, más dependíamos de él Sabía que en algún momento alguien lo iba a descubrir Así que, ideé un plan Usar el bloque de comandos para hacer desaparecer al dragón de Ender Así nos reconocerían como leyendas para siempre Le dijimos al mundo que derrotamos a un dragón ¿Por qué hiciste eso? ¡Le mentiste incluso a tus mejores amigos! Solo puedo decir Que fui un tonto Así que por fin lo admites Soren, ¿cómo pudiste? Ay, Bor ¿Cuánto tiempo llevan ahí de pie? Suficiente para que escucharan toda la historia Entonces mentimos Todos nosotros ¿No pensaste que mantendrías el secreto por siempre, o sí, Soren? ¿Y por eso abandonaste la orden? ¿Porque Soren mintió? De hecho, todos mintieron Soren, Gabriel, Magnus, Elegard Todos acordaron guardar el secreto Y tú Tú también aceptaste no hablar A cambio de todos nuestros tesoros Técnicamente, nunca se lo conté a nadie Todo este asunto ¿El Wither que liberaste ¿Fue todo para darle una lección a la orden? Para darle una lección al mundo Para mostrarles lo que la orden es en realidad Mentirosos, cobardes Y ahora, lo saben Sí Supongo que sí ¡Ay, Bor, eres un demente! Con este plan para exponer a la orden Casi destruyes todo el mundo Mira, el plan del Wither no salió como esperaba No me digas No esperaba que tres de esos monstruos destrozaran el planeta Lo cual nos remonta a por qué vinimos Debemos destruir ese bloque de comandos Ahora mismo Jesse tiene razón Ahora solo importa destruir el bloque de comandos Qué irónico Lo mejor que nos dio el bloque de comandos Es la forma de destruirlo El libro encantado ¿Qué hacemos con él? Hay que fabricar un arma Y ponerla sobre un yunque Sígueme Te mostraré Aivor Discúlpame Por todo Sí, bueno Eso ya no importa Toma algunos ingredientes y fabrica un arma Te mostraré cómo encantarla Genial Veamos Muchos materiales de fabricación y... ¡Diamantes! ¡Fabuloso! Genial Nunca había tenido un arma de diamante ¡Espera a que la encantes! ¡Contemplen mi pico de diamante encantado! Sí Eso debería ser más que suficiente Pero si vas a enfrentarte a esos monstruos Wither Necesitarás una mejor armadura Encanté estas para la orden Son las más fuertes que existen Incluso pueden resistir el TNT ¿Alguna preferencia? Creo que quiero conservar la armadura que tengo ¿De verdad? Bueno, Magnus murió para que yo la tuviera, ¿sabes? Creo que es lo que él hubiera querido Muy bien Linda arma, Jesse Gracias Deberías llevar algo para tus amigos Eso suena bien Volvamos a la fortaleza de Sohren Veamos cómo les va a los Tormenta Wither Contra esos Enderman Ah, mi pobre fortaleza Veo Enderman, así que... Significa que el plan funciona, ¿no? ¿Que los Enderman no iban a desarmar esas cosas? ¿O estoy confundido? No estás confundido Algo anda mal ¡Jesse, por aquí! ¡Axel! ¡Lo lograron! Linda armadura, por cierto ¿Aún tienes el amuleto? Sano y salvo Ese no es el problema ¿Y cuál es? Los Enderman no están tan furiosos Bueno, algunos sí Pero muchos están ahí parados Moviendo bloques Ya sabes Cosas de Enderman ¡Ah! ¡Rayos! Entretuvieron al Tormenta Wither principal Pero los más pequeños comenzaron a atacarnos Y Elegard corrió a pelear contra esa cosa ¡Ella sola! ¿Pelea contra un Tormenta Wither? ¿Sola? Sí Dijo una y otra vez Que tenía que pagar por los errores del pasado No sé de qué hablaba Si un compañero de la Orden de la... De la... ¿Orden de la Piedra? Está peleando Yo también debo estar ahí Gabriel, no Ya te dije No eres quien crees que eres Me llamo Gabriel, el guerrero ¡Aaah! Está yendo en la dirección equivocada Ah Sin el bloque de comandos Ninguno tiene posibilidades ¿Cómo dices? Te lo explicaré después Está bien Oigan, no fueron a ver cómo estaba Petra, ¿o sí? No, vinimos directo hacia aquí Está sola en esa cueva Espero que esté bien Estará bien si destruimos el bloque de comandos ¿Y cuál es el plan? Digo, sé que tenemos que entrar ahí, pero... Hay que encontrar la forma de que yo use esto ¡Wow! Esa es, sin lugar a duda La cosa más increíble que haya visto en mi vida Ah, y te traje armadura, Axel Toma Genial Me sentía un poco excluido Chicos, acabemos con ese bloque de comandos ¿Alguien puede ver el bloque de comandos? Creo que no está expuesto Necesitamos que más Endermen se concentren en el Tormenta Wither ¿Cómo haces que se concentren los Endermen? Ni yo puedo concentrarme No deberíamos estar aquí Nada está saliendo como lo planeamos ¿Soren? ¿Qué estás haciendo? Ah, saben Fue un gusto conocerlos a todos, pero... ¡Soren! ¿Soren acaba de huir? ¡Soren vuelve aquí! Viejo, qué gallina Jesse Tú tienes esto bajo control, ¿no? ¿Qué? No puedo dejarlo solo ¡Lo matarán! ¡Alcanza el bloque de comandos y destruyelo! ¡Soren! Admiren a la poderosa Orden de la Piedra No importa Tenemos trabajo que hacer ¿Cómo hacemos que los Endermen ataquen? ¡El rayo de atracción! ¡Eso es, Jesse! ¡Haz que te persigan hasta el rayo de atracción! ¿Te gusta eso, insecto de ojos púrpura? ¡Sí, están cayendo en la trampa! ¡Sí, están cayendo en la trampa! ¡Jesse, mira! ¡Funciona! ¡Se puede entrar por ese agujero! Ahora hay que encontrar la forma de subirte ¡Oh! ¡Podemos construirla! ¡Eso es! ¡Chicos, vacíen sus bolsillos! Ahora veamos Tengo piedra rojiza y adoquín de la armería de Ivor Tengo TNT de Ciudad Creeper Yo tengo pistones, repetidores, algo de lana, sobras de slime Oh, y aún tengo esa vagoneta Tiene que alcanzar para fabricar algo, ¿no? Es decir, si usamos el TNT con, no sé... La vagoneta O esos pistones Y tenemos todos esos adoquines Construimos una rampa O incluso subir de manera vertical O usar la piedra rojiza de algún modo ¡Estamos cerca! Chicos, escuchen Usamos los pistones, la piedra rojiza y el TNT Para construir un lanzador de TNT Después me subo y ustedes Me van a catapultar al interior del Tormenta Wither ¡Eso es! ¡Me encanta la idea! Entonces, ¿qué esperamos? ¡Démonos prisa y...! ¡Cuidado! ¡Axel! ¡Ya no puedo sujetarlos! ¡Yo me encargo! ¡Lucas! ¡Viniste! ¡Ocelotes! ¡Distraigan a ese Tormenta Wither! ¡Oye, tú! ¡Mira esto! ¡Lucas, gracias! Lo que sea por un amigo Ahora construyamos esto deprisa ¡Bien! ¡Está terminado! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Y Jesse! ¡Sé que puedes lograrlo! Todos lo sabemos Gracias, chicos Significa mucho Ahora ve a demoler el bloque de comandos ¡Rubben! ¡Este no es lugar para un... ¡Servo! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Nos volvemos a ver, bloque de comandos! ¡Llegó la hora de destruirte! ¡Rubben! Creo que lo hicimos enojar ¡Ah! 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 ¡Hace todo lo posible por proteger el bloque de comandos! ¡Arma increíble! ¡No me falles ahora! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se niega a morir! ¡Ah! ¡Ah! Rubén, pase lo que pase debemos destruir ese bloque de comandos ¡Ah! ¡Un momento! ¡Sé exactamente cómo subir ahí! ¡El rayo de tracción! ¡Oye tú! ¡Ah! Rubén, estaré bien No dejaré que me absorba por completo Solo me acercaré para hacer lo que deba hacer ¡A que no me atrapas! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¿Por qué miré hacia abajo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Rubén, necesito tu ayuda! ¿Recuerdas cuando jugábamos con la pelota? ¡Ah! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, Rubén! ¡Creo en ti! ¡Ah! ¡Sálta! ¡Te atraparé! ¡Lo lograste! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Hora de acabar con esta cosa de una vez por... ¡Rubén! ¡Resiste, amigo! ¡Ah! ¡Rubén! ¡Nooo! ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Jessie! ¿Estás bien? Creí que estabas... Es decir... Creí que no lo lograrías. ¡Rubben! ¿Dónde está Rubben? Pensé que estaba contigo. ¡Lo lograste, Jessie! ¡Lo lograste! ¡Eso es! Chicos, ¿no escuchan algo? ¡Rubben! ¡Ay, no! ¡Rubben! ¡Eres un héroe! ¿Lo sabías? ¡Ayudaste a salvar al mundo! ¡Vamos, Rubben! ¡Dí algo! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien, amigo! Estoy aquí. Estoy aquí. Jessy, ¿cómo? ¿Cómo lo siento? 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 Quizá merezcan saber la verdad acerca de la orden. Todas las mentiras que dijimos. Tienes razón. Merecen saber la verdad. Todos estamos en deuda con Jessy y sus amigos. Pero yo también estoy en deuda con ustedes. Y es por eso que hay algo que quiero contarles acerca de la orden. La orden de la piedra no es lo que ustedes creían. Fuimos un fraude. Falsificamos nuestro legado con el bloque de comandos. Nunca fuimos héroes. Por eso es que el mundo debe celebrar a sus nuevos héroes. Héroes verdaderos. Gracias. 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 Gracias a todos. Sé que creen que estoy aquí porque salvé el mundo o algo así. Pero la verdad es que no lo hice solo. Nada de eso. Verán, mis amigos me ayudaron. Conté con Olivia, Axel, Petra, Lucas. Todos estuvieron a mi lado desde el comienzo. Bueno, también se burlaron cuando me lo merecía. Pero nosotros somos así. Claro que sí. Es raro pensar que mis amigos y yo comenzamos en una casa en un árbol. Y ahora conocemos lugares extraños del mundo. Es decir, hasta visitamos las tierras lejanas. Había un muro gigante y un laberinto enorme. Y hasta una maqueta del dragón de Ender que, bueno, tendrían que haberla visto. Pero al final de todo, ¿saben qué fue lo que en serio importó? Mi héroe, Rubén el Cerdo. Tal vez no era más que un cerdo para muchos, pero era mi amigo. Un amigo que al final fue quien nos salvó. ¡Por Rubén! ¡No! Jessie, esta estrella del inframundo fue todo lo que quedó cuando destruiste al Tormenta Wither. ¿Te gustaría hacer los honores? ¡Qué emoción! ¡Esto será increíble! ¡Guau! ¡Guau! Amigos míos, tengo el honor de presentarles... ...a la Nueva Orden de la Piedra. Y así fue como nació una Nueva Orden de la Piedra... ...cuyas aventuras recién estaban comenzando... ...pues aunque habían salvado el mundo y destruido el bloque de comandos... ...hay muchos otros mundos además de éste. ... 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